Buenos días, Jair Vázquez. Estaba tomando aquí unas pastillitas, estoy bajando aquí como... ¿Sí? Un gordito. Un gordito que tengo aquí al lado. Y buenos días, le dijeron al pueblo de Jair. No dejaron ni llegar, sino de una. Pero así soy yo. Así es, Jair. Todo por la corredita caliente. Exactamente. Bueno, agéndense, por favor, a las 8 y 17 de la mañana, porque se abren nuevos turnos para la esterilización de mascotas en Bogotá. Esto se llevará a cabo entre el 26, atención que se me fue por aquí, y el 29 de agosto. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ha anunciado que está abierta la agenda ya, desde hoy mismo, para la esterilización gratuita de perros y gatos. Las jornadas se llevarán a cabo del 26 al 29 de agosto en la Unidad de Cuidado Animal. ¿Dónde está? Pregunten. Por favor, ¿en dónde está? En la localidad de Engativá. Exactamente. En la carrera 106A, número 6702. Repito, carrera 106A, número 6702. Unidad de Cuidado Animal, del 26 al 29 de agosto. Este servicio está dirigido a perros y gatos, machos y hembras que vivan en estratos 1, 2 y 3, así que también como animales de compañía en condición de calle o de cuadra. Requisitos para acceder a esta esterilización gratuita. Uno, copia de la cédula de ciudadanía y un recibo público que evidencie la dirección, el estrato y el período facturado no mayor a seis meses. En el caso de extranjeros, se deberá presentar extranjería y o permiso especial de permanencia. Su mascota debe estar en buen estado de salud, haber ayunado ocho horas antes de alimento sólido y tres horas antes para líquidos. No olvide que el día de la cirugía debe llevar correa y bozal. Y si el animal es de un manejo especial, además de una cobija, un collar isabelino, que es ese que impide que él se lama, que él se toque la herida, para que esté protegido después del procedimiento. Para los gatitos es vital llevarlos en Huacal. Esto es completamente gratis. No es necesaria la presencia de intermediarios para el respectivo agendamiento. Más información, ahí está la página, bogotapuntogov.co y animalesbog.gov.co. Toda la información ahí. Buena información, competí. O sea, que tengo que ir a la esterilización. ¿Quién? Yo. ¿Por qué? ¿Porque es una gata? No, usted dijo que la correa. Ah, hay que llevar a la correa. Sí, yo lo dije y no lo aclaré. Hay que llevar bozal y correa, pero no a Nath y correa. Y el collar isabelino es ese que va en el cuello del animal, que parece como un cono, para que él no se lama la herida y la infecte con la saliva. Así que ahí está, jornada gratuita de esterilización para mascotas del 26 al 29 de agosto en Engativá. Información que les damos a ustedes en Bésame, Ricardo Montaner, la cima del cielo, 820. Bésame. Con Bésame Radio 97.4, Nath y les dice que trabajó. Y me decía ahí. Pues al estilo Alejandro Fernández. Sí, sí. Sí, yo. Usted sabía que si esa canción se hubiera grabado en Colombia, no se llamaría si tú supieras. No, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo? Se hubiera grabado en Cali y llamaba Bojaves. ¿Bojaves? ¡Queremos trabajo! 8 y 42 de la mañana, por favor, y de una vez anoten en el WhatsApp para que pidan el link de este trabajo. 317-243-5777. Empresa en los Estados Unidos. Oh, wow. Busca personas para trabajar remoto. Oh, remoto. Y paga buen billete en dólares. Buen billete. Buen dólar. Oh, my God. ¿Estás bien? Inglés tan fluido. I love it. Social Digital Marketing busca personas fuera de suelo norteamericano para hacer teletrabajo. ¿Cómo? Todo está buenísimo para compartirlo con nuestros oyentes de Bésame. Como yo sé que les gusta el trabajo remoto. ¿Cómo es que dice usted? Trabajar en Quimbas. En Quimbas. Y todo el tema. Pues puede desde su hogar ganar en dólares siempre y cuando domine el español. Oh, my God. Oh, my God. Ese es el tuyo. Poco dominamos el español. Yes, you are. Oh, my God. Lo que puede hacer es enviar su hoja de vida al link que le voy a compartir. Esta es una empresa, una agencia de marketing que está ubicada en Florida. Y ahí usted va a realizar la publicación de contenidos en redes sociales, brindar atención al cliente y demás. Está bueno. Está chévere. No, sí, me gusta. Entonces, si logra vincularse con la empresa mediante este portal, no debe cumplir con un horario de lunes a viernes, pues recibirá un pago por cada tarea completada. O sea, si usted hizo lo que le mandaron, ti. Chao. Chao. Si lo hizo en dos, tres días. Hasta luego, vida mía. Si lo hizo en diez minutos, bien. Es decir, será vinculado por contrato obra-labor por prestación de servicios y el salario a recibir es de veinticinco dólares. ¿La hora? La hora. Sí, cincuenta por hora. Ah, ¿cincuenta la hora? Sí, cincuenta la hora. A ver, busque ahí. Que trabaje al día, son cuatrocientos dólares. Está buenísimo. Por veinte de hitas que trabaje. Póngale que sea perezosín, que trabaje solo quince. O sea, medio mes, seis mil dólares. Por cuatro mil el dólar. Veinticuatro palos. Veinticuatro en quimbas. ¿Cómo? ¿Y trabajando en chanclas? Está chévere. Está muy chévere. Y tengo el link para nuestros amigos oyentes de Bésame, 317-243-5777. Para aplicar, debe registrarse en el link que le voy a enviar. 317-243-5777. 317-243-5777. Porque con Bésame, Reiro, trabajo... C-I. El C-I en inglés. There is. Ah, ok. There is. O sea, como... Job, there is. Sí, there is. Job, there is. Y le tengo el significado de la palabra quimba. Quimba. A ver. Quimba en Colombia significa especie de calzado rústico. Entonces, pidámosle a nuestros amigos y amigas de Bésame Radio... Tienen una chancletica, un zapatico, los que están pidiendo el link. Una chancleta. Listo. Un emoji de chancleta hay, eh. No, vea. Ya van como 200 mensajes. Muy cuidado. 200 chancletas han llegado. 200 chancletas. Gente que rare trabajar en quimbas. En quimbas. Y ganar dólares. Imagínate la entrevista de trabajo. ¿Y usted cómo va a trabajar? En quimbas. En quimbas, papá. En quimbas. Ok. ¿Y quién son quimbas? Contra Tadro. Sepato rústico. Rústico. Criollo. Criollo. Colombian shoe. Colombian shoe. Ay, ya se lo vamos a enviar a los oyentes de Bésame Radio. Eso sí les gusta, ¿no? La quimba. La recochita. En la casa, costados. Ay, la recochita también nos gusta. En dólares, en euros. Ah, trabajando en calzoncillos y quimbas. Ah, no, ahí sí no. No, 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 jamás. Me voy para el Ministerio de Trabajo yo. Aquí es que no dejan venir en quimbas, ¿no? Demandar a la empresa. Cuidado. Ración.